Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a este nuestro canal. El día de hoy les traigo un haul de gel. Obviamente también les traigo un código de descuento para todos ustedes, así que se los iré dejando por aquí en la pantalla y abajo en la descripción también. Ahora nos vemos por aquí, yo soy Mili, intento subir vídeos todas las semanas, pero es diciembre y estamos de vlog más por el canal, así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para seguirnos viendo todos los días que empezamos con el haul. Bueno, y voy a empezar como siempre con lo que llevo puesto el día de hoy este super jersey rosa y no me he podido resistir, me tiene locamente enamorada, me parece un color súper súper bonito, además que también es muy gustosito, de punto, que tiene cuello, luego las mangas más largas, pero yo las he doblado un poco y creo que también queda bien, así que nada, me parece una monada de jerseys. Esta temporada para esos días grises de invierno te pones este jerseys y cambia completamente todo. He pedido en talla S y queda genial. Por cierto, todos los links a las prendas que os iré enseñando en este haul las dejaré abajo en la descripción junto al código descuento. Vamos con la siguiente prenda, que sería otro jerseys, pero en ese color beige tan bonito que me encanta este color porque es como muy fácil de combinar. Luego tiene el escote así como un poco en forma de V, bastante anchito, pero me encanta que las prendas queden así como sueltitas, me parecen súper súper cómodas. Creo que para el precio que tiene la calidad está súper súper bien y nada, este también me ha encantado y tengo muchísimas ganas de estrenarlo, también me lo he cogido en talla S. Bueno, ya que he empezado por los jerseys voy a enseñarles el último que me he pedido en este color azul que también me tiene enamorada. No sé cuál me gusta más, si el rosa o el azul, pero estos dos colores me parecen una maravilla. Es como un azul así muy muy fuerte, casi que tirando a violeta. La manga es bastante larga, este es incluso más larga que el rosa. Lo que suelo hacer es también doblar la punta, no sé, como que queda la terminación de la manga más bonita, pero bueno, que suelta también queda muy bien, así como bastante ancha. Y nada, este también me lo he pedido en talla S y queda genial. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar es un poco de verano, creo que voy a tener que aguantarme para poder estrenarlo. Yo me lo cogí por la combinación de colores tan bonitos que tiene, como amarillo, muy muy pastel, luego rosa, verde. No sé, me encantó la combinación de colores y luego la forma también me parece preciosa. La espalda es como descubierta y viene con estas super tiras para atarlas en la espalda. Queda increíble, increíble, increíble. Es una pena que me voy a tener que esperar a verano para estrenarlo, pero me ha encantado, pero me ha encantado y este también me lo he cogido en talla S. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar son dos conjuntos de deporte y yo nunca me había pedido ropa de deporte en jean. Y he de decirles que he flipado con la calidad. Además de que los colores también son preciosos. El primer conjunto de deporte sería este, que madre mía, qué color, por favor, qué color tan bonito. Y creo que en la cámara no se aprecia igual de color, pero es muy, muy bonito. La calidad de verdad, yo pensé que igual iba a ser demasiado fina la tela, pero es muy, muy buena la calidad que define más todas las zonas del cuerpo. Estoy flipando, estoy flipando con la calidad de los conjuntos. Y luego el top sería tal de así, muy simple. Viene con relleno y algo importante es que se puede quitar para que me parece muy, muy guay. Los he pedido en talla M y quedan genial. El siguiente conjunto de deporte sería este en color rosa, como muy, muy clarito. Y también lo mismo, me ha sorprendido muchísimo. La calidad me parece increíble. Viene como con pequeños agujeritos aquí a un lado y este también como que marca la zona del glúteo. Viene con pequeños agujeritos aquí a un lado y luego en la parte de debajo. El top también es muy simple. Viene con los agujeritos por la parte de detrás y este sí que no tiene relleno, pero a mí es algo que me da igual. Así que nada, también me lo he cogido en talla S y queda súper, súper bonito puesto. Bueno, y ahora voy con dos prendas que me he arriesgado con dos pantalones. Yo dudo mucho siempre a la hora de pedirme un pantalón porque soy un poco tiquismiquis. No sé si a ustedes les pasa también que a veces les queda súper bien un pantalón, pero luego les sobra muchísimo de cintura. O en algunas ocasiones la misma talla que suelo utilizar ni siquiera me entra. No sé, siempre soy un lío con los pantalones. He pedido dos en sheen y me han sorprendido. Yo mido unos 69, así que para que tengan un poco de referencia. Y bueno, me he pedido este en color vaquero, sin más el básico que nunca puede faltar. Y sobre todo si son así como acampanados, rotos, me chiflan. Me ha encantado. Yo me he pedido la talla 38, que es la que suelo utilizar y me han quedado genial. Este es de tiro bastante alto y creo que estiliza un montón. El siguiente pantalón que me he pedido es este en color negro, que también es un básico. Necesitaba ya tener dos básicos de estos así tipo acampanados y súper largos de tiro alto que en esta temporada no me lo suelo quitar. Viene con dos bolsillos aquí enfrente, que me parece súper guay. No sé, es diferente porque siempre suelen traer los bolsillos a un lado. Y este pues los trae justo en el centro. No sé, me parece súper súper bonito. Ese también es de tiro alto, súper súper largo y acampanado. Me encantan. Este estilo de pantalón es que son de mis favoritos. También me lo he cogido en talla 38 y queda genial. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejaré todos los links a las prendas junto al código descuento abajo en la descripción. No olvidéis que estamos de vlog más por el canal. Así que nos seguimos viendo todos los días. Un beso enorme. Gracias por estar aquí un día más y hasta mañana. Chao. Chao.